Se desarrolló un sistema de asistencia respiratoria mecánica. Este prototipo de pruebas se trata de un modelo mecánico de pulmón que simula el sistema respiratorio humano. Este trabajo es llevado adelante por docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Es un equipo de ventilación no invasiva que permita brindar asistencia ventilatoria a pacientes con coronavirus. ¿Qué significa no invasiva? Es un equipo en el cual no hace falta intubar al paciente. O sea, sería utilizado para pacientes que tengan algún problema respiratorio, pero que no sea necesario realizar una intubación. El equipo este que estamos desarrollando permite trabajar en dos modalidades. Uno es la modalidad de BIPAP, que es presión binivelada, o la modalidad CEPAP, que es presión continua. Es un equipo donde controlamos muchos parámetros, como son la frecuencia respiratoria, el tiempo de inspiración y de expiración, la presión inspiratoria, la presión positiva al final de la expiración. Este mismo equipo permite que estemos monitoreando a la vez cuando está funcionando el volumen que hay en cada ciclo de respiración y la presión que se tiene al final de la expiración. En la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, un grupo de docentes desarrollaron el prototipo de un resucitador manual. Este dispositivo transitorio funcionará como un equipo de apoyo en la terapia respiratoria. Una ayuda en este caso sería de bolseo, que es un paso anterior al respirador. No es un respirador, pero es un paso anterior, el cual lo que hace es automatizar lo que sería esta bolsa que vemos aquí, que es un resucitador manual. En todo caso, lo que hace, vamos a decir, liberar personal, que es indispensable en el caso de una emergencia, y esperar a que se libere un respirador, propiamente dicho. De los requerimientos que se necesitan son el sensado y el control de varios parámetros respiratorios, como sea la frecuencia respiratoria, este, el volumen, la presión al final de la expiración, este, y bueno, eso es, entre otros casos, entre otras cosas, los parámetros que nos indicarían si el paciente ya tiene la función respiratoria o no necesita ya el ventilador o la ayuda ventilatoria, ¿no es cierto? También se muestra el flujo y el volumen tidal. Todo esto en una pantalla que, bueno, con la ayuda de un equipo multidisciplinario, llevamos a cabo, realizamos este prototipo ahora al desnudo. Mediante la red de medios del territorio provincial, escuchamos testimonios que relatan las situaciones de ciudades de la provincia. Durante esta semana, en Salabina, se confirmaron nuevos casos de COVID-19. Se trata de seis trabajadores golondrinas que habían estado aislados en esta localidad. Hubo otras personas aisladas y en vinculación con ellos, pero no corresponden a casos positivos. Se ha dado a conocer que, bueno, unos tres risopados han dado positivo seis trabajadores inmigrantes, de los cuales estaban aislados, cumpliendo, digamos, preventivamente el aislamiento total de personas que se han venido de la provincia de Buenos Aires, más principalmente de Rojas, que ellos han estado trabajando alrededor de dos meses, tres meses aproximadamente, o sea, al llegar a Salabina, bueno, se les ha preparado con el municipio y con el equipo de emergencia local, se ha preparado un centro, digamos, de contención, un centro de aislamiento, en el cual siete personas, siete estangos, han estado ahí enterados para ser vagilados. Ayer se completaron el día 14 y nos hablamos con que dan positivo cuatro de los integrantes de este grupo, de siete personas. El pasado jueves 21 de mayo, la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, celebró sus 70 años de vida institucional. Para nosotros es una fecha muy especial, es la escuela que originalmente dependía de la Universidad de Tucumán, o sea que es más antigua que la Universidad de Santiago del Estero, y para la comunidad en la cual impacta la escuela con su enseñanza a través del plantel docente y no docente, es sumamente importante porque cumple un rol, sobre todo de inserción territorial en zonas del interior, en donde los jóvenes optan por venir a una escuela agrotécnica y posteriormente también poder estudiar en la universidad o insertarse en sus medios. Hoy estamos viviendo un momento especial, vamos a tener una celebración a la distancia, en la cual vamos a recibir los saludos de los alumnos, de la familia, de los padres que los acompañan, y también lo van a hacer a través de fotografías que nos envían a los grupos y a la dirección, que luego van a ser publicadas en los medios, para celebrar estos 70 años de nuestra escuela. ¡Gracias!